¿Satisfacción de toda la hinchada? No, sí, creo que este triunfo nos da fortaleza para dar los partidos que tenemos más de los calles y tenemos que sacar los nuevos puntos de los dos partidos que tenemos. ¿Cuál ha sido la diferencia del partido juega la pasada semana y el día de hoy? Sí, hermano, la semana pasada, creo que hoy día, tranquilamente, pude haber acabado unos 15, 16 a 1. Allá en Puerto nos hallamos demasiados goles, demasiado, demasiado. Así como acá y eso nos pasó factura y nos mandaron, ¿no? Esos problemas perjudicaron al equipo, ¿no? Como también al San Román. Sí, perjudicaron al equipo y, bueno, gracias a Dios hoy día entraron algunas de las ocasiones que nosotros mismos generamos cuando va en fútbol. Bien guapo, güey. Güey, suerte, ¿eh? Suerte.